El Puente Moravia es una obra complementaria de Puente de la Madre Laura. Su objetivo fundamental es mejorar la movilidad de la parte suroriental de la avenida regional. ¿Qué quiere decir con esto? La idea es que los carros que vengan por la avenida regional costado oriental continúen en su circulación normal, cursando por Puente Moravia hacia la regional occidental. El Puente Moravia es un puente en voladizo sucesivo cuya luz principal es de 185 metros de longitud entre apoyos. Para un total de 400 metros de longitud en Puente en voladizo. Esto lo considera entre uno de los puentes en voladizos a nivel intraurbano más extensos de la ciudad. Adicionalmente tiene tres tramos de Iga Cajón, uno al sur y dos al norte, para complementar todo lo que tiene que ver con la superestructura del puente. Se utilizaron varias tipologías de concreto. Es resistencias que oxilan desde los 2000 PSI hasta los 8000 PSI, que fueron los que se utilizaron en Moravia. En Madre Laura se utilizaron concretos de 6000 PSI y concretos de 5000 PSI para los tramos de su estructura. La participación de Argos en el proyecto de Madre Laura y en el proyecto de Moravia fue una participación activa. ¿Qué quiero decir? Un acompañamiento permanente de los asesores en los distintos vaciados complejos del proyecto. Un acompañamiento de calidad cuando tuvimos esas dudas técnicas de manejabilidad del concreto para que en conjunto con el consorcio y con Argos pudiéramos llegar a unos puntos intermedios y poder darle como esa proactividad que necesitábamos para poder encontrar esas soluciones técnicas en los concretos.